¡Pan, pan! Se acaban mis sueños, quizás no tengo otro de ellos, los visiles me han despertado. Se oyen gritos de gente que muere, huele el humo de cuerpos que arden, y unos tanques giran en la calle, apuntando a quienes no se caen. Tic-tac, preparo mis libros, un, dos, el mismo camino, miras que no puedo pisar. ¡Pin, pan! Se mido de balas, que recorren las aulas, miro al retenor, no hay que escapar. Se oyen gritos de gente que muere, huele el humo de cuerpos que arden, y un ejército que va avanzando, oro negro es lo que están buscando. Cambian la piel, por gotas de petróleo, no hay pa' comer, ni ellos en gotas. Cambian la piel, por gotas de petróleo, no hay pa' comer, ni ellos en gotas. Cambian la piel, por gotas de petróleo, no hay pa' comer, ni ellos en gotas. ¡Pam, pan! Se ponen culturas, ¡pam, pan! Se las apuntan, una de mil de sígame. Cambian la piel, ya sé que no es el recreo, tampoco tengo tiempo para ser feliz, voy a morir. ¡Pam, pan! Se oyen gritos de gente que muere, huele el humo de cuerpos que arden, y unos tanques tiran en la calle, apuntando a quienes no se caen. Cambian la piel, por gotas de petróleo, no hay pa' comer, ni ellos en gotas. Cambian la piel, por gotas de petróleo, no hay pa' comer, ni ellos en gotas. Se oyen gritos de gente que muere, huele el humo de cuerpos que arden, y en despachos cuatro hijos de puta, que no luchan y que no disfrutan. ¡Suscríbete al canal!